Música Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, reintegrandonos nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy es un nuevo día y toda la información la tenemos para ustedes. Brindándoles aquellos hechos, por supuesto, que marcan la pauta noticiosa. Vamos a iniciar de inmediato desarrollando la información. Ayer en horas de la noche, un brutal accidente en la Plaza de Armas del Distrito de Pueblo Nuevo. La llovizna hace que ocurran estos accidentes de tránsito. Tenemos un vídeo de poco tiempo, pero igual tenemos que reprisarlos para que ustedes vean la magnitud de este terrible accidente. Veamos. Vamos a reprisar las imágenes, por favor, señor director. A esta hora, porque este tipo de accidentes de tránsito están a la orden del día. Cada semana ocurren accidentes de tránsito, como usted lo ha visto. Esto hace que hayan personas mal de salud. También hace que algunas personas fallezcan, obviamente. Todos estos días se está acrecentando el invierno y llueve, obviamente. Las pistas están resbalosas por la llovizna, la lluvia, entre otros. Tome sus medidas. Así que usted va a manejar un vehículo menor, que puede ser una moto lineal, una moto taxi, o una moto que mucha gente circula en estas unidades móviles. Un auto. ¿Para qué? Para evitar este tipo de hechos que luego tendríamos que lamentar hasta la pérdida de las vidas humanas. Depende de nosotros. Así que estemos de acuerdo para evitar este tipo de accidentes. Prevención es lo que queremos y mientras más atentos estemos cuando manejemos, hemos visto a gente que está manejando y está en el celular. Entonces, usted reclámele al chofer de una moto, de un carro. Cuando esté manejando, que se concentre en manejar, más no en estar en el celular. Nadie puede hacer dos cosas a la vez. Es imposible. Es por eso que usted, si le reclama a un chofer, háganlo con la mayor libertad del mundo, porque está pagando por un servicio y no es posible que mientras estemos nosotros en la moto, en el carro, en ómnibus, en ómnibus de empresas grandes también, que inclusive los choferes están manejando y están con el celular chateando, en el WhatsApp, entre otras aplicaciones, que no es permitido, obviamente, porque acarrea un accidente luego. Bueno, vamos a cambiar de información y justamente ahora nos vamos al tema político. El fin de semana Chincha se ha llenado de políticos. Han estado llegando a nuestra provincia con la finalidad de iniciar ya el tema de las campañas. Recordemos que las elecciones son en el 2026 y estamos casi en el 2024. Queda como que un año, dos años para poder hacer campaña. El líder etnocacerista Antauro Humala estuvo en Chincha. La prensa en general le estuvo acompañando para saber qué realiza Antauro Humala en nuestra localidad. En una presentación vamos a ver detalles de lo que dijo Antauro Humala en Chincha. Buenos días, compatriotas de la región Inca, provincia de Chincha. Soy el mayor Antauro Humala y me encuentro acá por el primer en términos políticos. Con secretario, todo. Oye, a mi derecha está el competidor de la Comisión Institucional Nacional de Trabajo Antauro. Y a mi izquierda está el competidor de la Comisión Institucional de Trabajo Antauro. Que es secretario provincial de nuestra organización política acá en esta región. Y también está conmigo con el candidato de la Comisión Institucional de Trabajo Antauro. Acabamos de inaugurar. Entonces acá estamos dirigentes del partido. Y nuestro objetivo acá es comenzar a acercar las bases y los comités de los 11 distritos que tiene esta provincia de Chincha. Para enfrentar con éxito la ley electoral que se adecina en abril y octubre del 2026. Porque el enocatelismo ya entra en una nueva etapa desde el momento que trasparte las puertas de las pensiones y de las rondas. Al recuperar la libertad después de decirse a los primeros por la rebelión denominada Andahuaylazo. Contra la constitución del patrimonio y el patrimonio que aún los mal gobierna. Entonces ahora estamos entrando de lleno a la vida electoral. Respetando rigurosamente la ley electoral de la República Peruana. Y como siempre lo he dicho de manera abierta y franca común en su estilo. Con la filosofía tal como acá decidió en Sudáfrica, en Uruguay, en Venezuela y otros sitios más. Con la filosofía de transformar el Estado desde adentro en la medida que no pudimos demolerlo desde afuera. Es por eso que estoy acá. Estamos entrando a la vida denominada democrática. Con todas sus taras, con todas sus taras y virtudes. Lo tenemos que aceptar. Estamos en crisis. Es más, yo tengo 61 años y desde que tengo uso de la razón política, el Benítez y 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 el Benítez. Durante un minuto. Este es el único minuto nacionalista que tuvo. El resto, 4 años, 11 meses, 40 días, 23 horas, 59 minutos, pues, contra el nacionalismo puro. Tradición pura. Hoja de ruta para la sociedad. Entonces, claro, hoy hasta volvieron más y hay una crisis. Claro, porque el gobierno con la constitución es posible y hemos decidido. Es más, 5 años antes, Álvaro García gana su segundo gobierno y en su plan de gobierno, yo no leí lo que era su obra. El enganchamiento era por la restitución de la constitución de ella en la torre. La nueva elección llegó para su gobierno, juramentó por segunda vez, pero se olvidó de su plan de gobierno y aplicó la constitución del bubicolio de Montesinos. Entonces, ¿Cómo combatir la delincuencia y la criminalidad en un eventual gobierno de su persona? Bueno, desde arriba, fusilando, presidente, desde abajo, trabajo masivo para nuestro pueblo y prohibiendo a los extranjeros trabajar. Trabajo solo para peruanos. ¿Habrá deportación? ¿Habrá deportación de extranjeros en el Perú? Vamos a prohibir el trabajo extranjero. Por consiguiente, el extranjero que no es turista, el extranjero que no se va a conocer Machu Picchu o comer rico en nuestros restaurantes, se va a su campo de refugiados. Así que no regreso, padre. Hay un pago que tiene que hacer. Bien, han sido las declaraciones. Ahí estaba, señores, la presentación del líder etnocacerista Antauro Humala, quien tiene pretensiones de ser presidente de la República Radical, obviamente, pero nosotros como prensa tenemos que informarles que estuvo en Chincha y esto pues forma parte del quehacer político de nuestra provincia. Cambiamos de información y ahora nos vamos a Pisco. Ayer en Pisco se llevó a cabo el Rally Pisco 2024 y les cuento que las hermanas Taís Gutiérrez, piloto y Patricia Gutiérrez, que iban como copiloto en el Distrito de Independencia, terminaron su vehículo en plena acequia. El oportuno auxilio de la organización y la policía permitió su rescate. Todo bien, gracias a los implementos de seguridad de este Rally Pisco 2024 que se llevó a cabo el día de ayer en la ciudad de Pisco. Vamos a ver cómo terminaron el auto de las hermanas Gutiérrez en la acequia en Independencia, Pisco. La zona de la región featured in the city of Brazil básica in the United States of Índel Uniótec, Curso, 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 Curso. Bandera, 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 bandera! Tranquila, tranquila, tranquila! Tranquila, tranquila, tranquila. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no buena suerte al futuro director. Estamos haciendo una transferencia, digamos, tranquila para el bien de nuestro hospital, ¿no? En vista de que la gestión del gobernador también llegue a un buen éxito, ¿no? No, y usted siempre lo ha demostrado con sus actos que eso, su disposición que ha mostrado, ¿no? Cualquier cosa siempre estaría ahí a sumar por nuestra casa, que eso es lo importante, ¿no? El hospital siempre está sobre todas las cosas, digamos, para nosotros. Porque la población lo requiere también. Así es, estamos todos unidos para luchar por el bien de nuestra salud en nuestra provincia de Chincha. Muy bien, director, permítame tener el atrevimiento de tomarme el nombre de Chincha. Muchas gracias por este tiempo en gestión. No, gracias también. Éxitos en sus proyectos. Éxitos en sus proyectos, director. Gracias. Doctor, buenas noches, bienvenido a Chincha. Permítanme iniciar preguntando quién es Miguel Ángel Herrera Coache. Miguel Ángel Herrera Coache es un médico egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estuve mucho tiempo trabajando en el hospital de salud. He sido director ejecutivo del hospital Los Cañetes. He sido jefe de emergencia del hospital también y jefe del servicio de medicina. Fui convocado al equipo de gestión del doctor Hurtado para integrarme al equipo del doctor Montalvo, acepté y me tienen aquí a trabajar arduamente por esta gran y hermosa provincia. ¿Cuáles son los grandes objetivos propuestos, director? Primero que cumplir con todas las metas institucionales que tienen, los lineamientos de salud y sobre todo asegurar la calidad de atención a los pacientes, que son, como dije, la razón de ser de toda institución de salud. Y de todo profesional de la salud, ¿no? De todo profesional de salud que merece ser. Muy bien. Entonces, la población de Chincha puede tener la seguridad de que este hospital seguirá siendo de puertas abiertas, esta gestión seguirá siendo de puertas abiertas. Entonces, seguiremos modificando lo que haya que modificar, sobre todo para el beneplácito de nuestros pacientes, porque ellos son los que nosotros nos debemos. Nosotros recibimos un sueldo para poder atenderlos con la mayor prontitud y que les obviamente que eso tiene sus bemoles, ¿no? Pero... Bueno, como en toda gestión, pues, ¿no? Como en toda gestión, pero vamos a trabajar arduamente para irlos disminuyendo y poder asegurarles a ellos la mayor atención que podamos. Director, ¿algo que agregar? Bueno, finalmente, agradecerle la confianza del doctor Montalvo en mi persona y no defraudarlos. El trabajo que ha hecho el doctor Reategui va a continuar. Tenemos que continuar con lo bueno, mejorar lo que se pueda, porque todo es perfectible, y avanzar, porque Chincha debe seguir avanzando en salud. Esperamos. Bueno, ahí estaba el trabajo que realizará muy pronto el nuevo director del Hospital San José de Chincha, que esperemos que sea un trabajo ecuánime, lo más importante, que brinde la atención a quienes más lo necesitan. Cuando usted va a una emergencia, esperemos que sea de inmediato, porque su nombre mismo lo dice. Es una emergencia. Tanto al Hospital de Salud como al San José, que ahora cuenta con un nuevo director, tal cual hemos visto en la nota. Señores, vamos a ir a la primera pausa comercial del programa. Tenemos un número de WhatsApp, que es el 958-521-888. El número de WhatsApp de Chincha TV. En esta semana, usted puede llamarnos, hay alguna denuncia, algún comunicado, algún hecho que marque la pauta noticiosa. Ese es nuestro número de WhatsApp. Aquí está. Aparece aquí en pantallas. Bueno, les cuento ahora que Visual Creativa La Academia continúa brindando sus talleres de oratoria y liderazgo. Para niños, los días sábados. Y para jóvenes y adultos, turno tarde y noche, los días de semana. A Visual Creativa La Academia lo ubicas en Calle Grau, 547 en el primer piso, con su taller de oratoria y liderazgo. Gracias, Visual Creativa. Ya lo sabes, puedes contactar al WhatsApp 985-354-696. Muchas gracias. Vamos a la primera pausa comercial del programa. No se mueva. Tenemos más luego del corte. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!